Hola, les hago una pregunta para que la vayan pensando. ¿Besarían a un robot? Lo que pasa es que en general cuando pensamos en un robot, pensamos en uno de esta manera y sería un poco raro darle un beso a un robot así. Actualmente en realidad tendríamos que pensarlo más como este robot. Un robot que nos ayuda en los quehaceres diarios, que nos ayuda en la limpieza, en la cocina. Como este, HRP de Japón, que puede ayudar a barrer o a lavar los platos. Y actualmente los robots están haciendo también otro tipo de tareas que parecen más humanas. Como por ejemplo, ser actores. La chica que ven sentada es un robot en realidad, es un androide, Gemino de Japón. Y la chica que está arrodillada es una actriz norteamericana. Y en esta obra, que se llama Sayonara, Adiós, la chica tiene en la obra una enfermedad grave y el robot la consuela. Pero como el robot no tiene sentimientos, lo que hace es leerle poesías. Y también hay robots transportables. Como por ejemplo el curatas. Es un robot que uno se mete en la cabina y lo dirige desde adentro. Se imaginan ir por las calles manejando un robot así, no tan pequeño como este. Y después, por ejemplo, tenemos robots que juegan al fútbol. Robots que uno los pone en el campo de juego y juegan en forma autónoma. Sin que nadie los controle de forma remota. Sino que ellos hacen solos las jugadas. Todos los años se juega el mundial de fútbol del robot, que es la RoboCup. Y esperan que para el 2050 jueguen el equipo de robots ganador de la RoboCup, el equipo ganador del fútbol humano. Y dicen que van a ganar los robots. ¿Vemos un video? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La pregunta acá es, por ejemplo, ¿Messi será un robot? Esa es una pregunta. Volviendo a los robots que nos ayudan en las casas, hay algunos que son creados para monitorear, para controlar lo que está pasando en las casas. Los robots hoy pueden llevar una conversación simple, pueden escucharnos, pueden entender lo que decimos y pueden reconocer los rostros de las personas que son sus dueños. Entonces, un robot así podría controlar lo que está pasando con los niños de la casa, por ejemplo, o personas ancianas, y llamar a emergencias. Llegado el caso, podría también conectarse con Internet. Pero acá el tema es, básicamente, algunas cosas que hay que analizar. Primero, ¿qué pasaría si estos robots quedaran realmente, los niños quedaran realmente al cuidado de robots, como se piensa? También hay planes de profesores robots. Un tema importante es, ¿qué pasaría cuando el niño aprendiera a desarmar al robot, a sacarle la batería, a sacarle la cabeza? Eso, por un lado. Y por el otro, ¿qué puede sentir un niño que es criado por una máquina, sin sentimientos, sin experiencia, sin ética, sin cariño para darle? ¿Y qué consecuencias tendría si el niño generara cariño sobre el robot? Un robot que lo espera con la comida, un robot que lo va a buscar a la escuela. ¿Qué pasaría si los padres del niño un día deciden, vamos a cambiar este robot, vamos a descartar este y vamos a comprar otro mejor, que sea menos ruidoso, que sea más inteligente? ¿Qué podría sentir ese niño ante el descarte de ese robot al cual le tiene cariño? Entonces, en el mundo hay distintos experimentos y distintos estudios de cómo los robots podrían relacionarse con nosotros y cómo nosotros podríamos llegar a relacionarnos con los robots. En la Universidad de Washington, el investigador Peter Kahn hizo un experimento donde puso a un montón de niños, un grupo de niños con un robot jugando y en cierto momento dijo, bueno, ya es tarde, toma el robot, lo encierra en un armario y el robot empieza a quejarse. No, déjame jugar, déjame jugar. Entonces los niños, en vez de decir, no, danos el robot que queremos seguir jugando, dijeron, pobrecito, déjalo salir. Entonces, esta relación de que en realidad los robots no tienen sentimientos, pero nosotros proyectamos nuestros sentimientos en sus actividades, hace que estos estudios, digamos, hasta dónde se puede llegar. Por ejemplo, en Japón lo que hicieron fue agarrar un androide, la disfrazaron de enfermera y la pusieron en un hospital entre los pacientes para ver qué se sentía ser observado por un robot. Vamos a ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que se puede hacer? El profesor Hiroshi Shiguro, creador de estos androides, estuvo en Barcelona en el 2011 y planteó que uno de sus estudiantes se había enamorado de una de estas androides. Dicen que se daban cuenta porque cuando el robot estaba presente, el chico estaba más alegre, le brillaban los ojos, tartamudeaba cuando hablaba. Pero enamorarse de una máquina que no tiene sentimiento, ¿se puede llamar realmente un enamoramiento? ¿Podemos pensar que el amor, para llamarse así, tendría que ser correspondido por una máquina que sabemos que en este momento no podría serlo, no sabemos en el futuro, pero por ahora no? Y aprovechando que los robots no tienen sentimientos, hay teorías de que son mucho más objetivos que lo que podría ser un ser humano y están siendo utilizados algunos robots como los drones, los drones para vigilancia, para seguridad, para ver que no entre un intruso, pero también para zonas de guerra, para detectar lo que sería un enemigo. Entonces, ¿qué pasaría? Hay algunos planes de que en un futuro no tan lejano, estos tipos de robots no se manejan en forma remota, sino que vuelan y van controlados en forma autónoma. O sea, ellos mismos toman las decisiones, por decirlo de alguna manera, de vuelo. Entonces, el plan es que ellos pudieran empezar a dispararle a la persona que consideren su enemigo. Habría que ver si el robot pudiera tener un criterio como para decidir eso y llegar a matar a un ser humano. Pero también hay planes de robots que podrían ayudar al ser humano en zonas de catástrofes, haciendo tareas muy complejas. En el 2013-2014 se está llevando a cabo una competencia a nivel mundial de DARPA, de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, donde grandes equipos del mundo están participando, desarrollando un robot que podría ayudar en una catástrofe como sería un potencial Fukushima 2. Por ejemplo, lo que tiene que hacer cada uno de estos robots es manejar un vehículo, llegar a una zona de desastres y hacer algún tipo de reparación como una válvula de seguridad. Pero para llegar a hacer este tipo de tareas, no solamente se necesita un desarrollo de apariencia humana, manos, brazos, visión, sino también inteligencia. Y la inteligencia es algo que se sigue desarrollando y que sigue avanzando, y de tal manera que hay teorías que dicen que la inteligencia artificial, como la teoría de la singularidad, que dice que la inteligencia artificial podría llegar a superar a la inteligencia humana. Habría que ver a qué llamamos superar a la inteligencia humana. Pero lo que sí podría pasar es que se creara un nuevo tipo de inteligencia. Una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de ver y solucionar los problemas. Entonces, tenemos que los robots, sí, en apariencia están bastante desarrollados. Acá los que vemos, los tres que están sentados son robots, son clones robóticos de las tres personas que están arriba, y vemos al profesor Hiroshi Shikuro, del que hablaba recién. La apariencia humana está bastante desarrollada. Lo que es inteligencia tiene un cierto grado de desarrollo, decíamos de que los robots pueden reconocer los rostros y pueden llevar una conversación simple. Pero, ¿llegar a una inteligencia en la cual el robot realmente se pudiera confundir con un humano? ¿Se llegará algún momento a una cosa así? ¿Se llegará a ver a un robot que se comporte como humano y uno lo confunda y uno tenga las herramientas para determinar que se llegó a ese nivel? Hay un aspecto muy importante del comportamiento humano que es la conciencia. Y la conciencia y los sentimientos forman parte de algo que se está analizando y se está investigando en algunos laboratorios para tratar de llegar a que los robots tuvieran eso. Y lo que yo digo es que en el futuro, si alguna empresa, laboratorio, llegue a lograr la conciencia en los robots, llega a sacar al mercado robots con conciencia, va a tener que darle, va a tener la responsabilidad, la obligación de darle las herramientas emocionales y éticas para poder subsistir. Porque los humanos van creciendo y van formando su conocimiento, su ética a través de experiencias durante la infancia, durante la juventud. Entonces, un robot con conciencia, con sentimientos, pero sin esas herramientas éticas, sería como un niño pequeño en el cuerpo de un adulto. Fácilmente engañable, fácilmente herible. Entonces, no solamente es el hecho de investigar si está bien, si está mal, darle conciencia, sino pensar en estas herramientas. Supongamos el caso que teníamos antes, el del niño, pero al revés. ¿Qué podría sentir un robot que siente cariño, que tiene sentimientos y siente cariño a su dueño, cuando el dueño dijera, voy a descartar este robot y voy a comprarme otro menos ruidoso, más inteligente? El robot podría sufrir, ¿sí? El robot vería en ese reemplazo el abandono, porque la persona no tendría el corazón, no tendría la fuerza de apagarlo antes de abandonarlo, de matarlo. Entonces, lo abandonaría. Y el robot podría llegar a sufrir. Y nos gustaría que los robots llegaran realmente a tener un sufrimiento, a que en vez de temerle a la muerte, le temieran al reemplazo. Entonces, cuando pensamos en la conciencia y los sentimientos de los robots, es también la responsabilidad de darle las herramientas para que el propio robot logre su propia felicidad. Gracias.